La puerta del marisolo Que? A ver A ver No 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 chicos chicos A ver A ver me la puerta A ver me la puerta No 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 Mira 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 la cortina Una sombra tarado Ay la ruleta Que esta? La ruleta No 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 Que? Que? Soy yo o estoy flashando? La lucecita What? The fuck man no Vengan chicos Osea son las 3 de la mañana Y en este momento Osea estamos saliendo de la mansión wifi Porque hay cosas que se mueven solas Chicos, creo que esta es la mansión Esto es el centro de todo lo que pasa Lo malo acá en la mansión, o sea, del costado Porque está acá y nunca vemos una persona En esta mansión Vamos, 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 chicos ¡Arián a la puerta! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Sale un hombre ahí, chicos! Entonces, se echó muchas gotitas, creo No quita, es que no quita ¿Qué hacemos? ¡Ay, ya se despejó! ¡No! ¡Eh! ¡Seba! ¡Seba! ¿Qué estás haciendo ahí, maldito traicionero? ¡Se va, eso se queda, maldito traicionero! ¡Seba, qué estás haciendo acá! ¿Qué te pasa, maldito traidor? No sé qué pasó No sé qué pasó ¿Cómo qué? Se llevaste a Broccoli ¿Te manipularon? ¡Qué fácil eres de manipular! ¡Eres bien perra, ¿no? ¡Bien perra, bien sumisa! ¿Qué te pasa? ¿Cómo? O sea, tú eres nuestro amigo, el nuevo editor, chicos ¡Él es el nuevo editor de Wayfarad! ¡No lleva ni una semana y ya nos hizo esto! ¡Ya nos hizo esto, o sea! ¡Esto no tiene razón ni remedio! ¡No, discústalo! ¡No puedo revelar su nombre! ¿Qué? ¡Ah, no! ¡A mí, Seba, me vas a dar el resultado de él! ¡Usted no me conoce! ¡Señor! A ver, ¿cómo se hacen las cosas? ¡Así se hacen las cosas! A ver... Espera, espera, te remango, perdón Así lo hacen los profesionales Así lo hacen los profesionales ¿Cómo lo hacen los profesionales? ¿Cómo vamos a hacer eso, Seba? Malísimo, ¿eh? Malísimo ¡No! ¡Seba, se ha revitado! ¡Si no, me vas diciendo! ¿Quién es? ¡Si no! ¡No! ¡Dime yo! Así se hacen los profesionales ¡Corre de ahí! ¿Ves esta pistola? ¿Ves a dónde estoy apuntando? ¡No! ¡No dudaré en dispararte! ¡Dejar sin hijos! Así que me dices ¿Quién es el hater? ¿Quién es el hater? ¿Quién es el que está detrás de todo esto? ¡No! ¡A mí se va a hacer los profesionales! ¡No! ¿Quién es el hater? ¡Cuéntanos! ¿Quién te mandó? No puedo ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Y me vas a decir quién es! ¡No puedo! No puedo revelar ¡No! 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 ¡Qué loco! ¿Me vas a decir quién es? ¿O si no? ¿Quién es? ¡Me quito los huevitos y... ¿Quién quiere huevo frito? ¡Brujolí! ¿Así que me lo vas a dar? ¿Sí o no? ¡Dile! No puedo revelar su identidad ¡Ahí que sí! No puedo revelar su nombre ¡Díganse ahí! ¡Así lo hacen los profesionales! A ver, ¿qué es eso? ¡Wi-Fi! Querido amigo ¿Qué? ¿Qué queremos pedir? ¿Qué nos digan qué? ¿Le dices un regalito para ti? ¡Ea! ¡Sea! ¡Vamos! ¡No! ¡Está re loco! ¡Está re loco! ¿Qué pasó, Seba? ¡Bro, chicos! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Los haters! ¡Chicos! ¡Están manipulados! ¡No! ¡Jatitos! ¡Los haters! ¡Le insertaron el chip! ¡Le insertaron el chip! ¡Vamos, hombre! ¡Los! ¡Los! ¡Bro, policía! ¡Vamos por él, bro! ¡Estás conmigo! ¡No, no, no! ¡Vamos por él! ¡Va! Chicos, acá tenemos a Sebas ahora ¡Dinos, Sebas! ¿Qué es lo que pasó? ¡Joder, sí! ¡Joder, sí! ¡No me voy a engañe! Ya cuando lo tenemos rodeado Entre tres neros ¡Te voy a partir la madre! ¡Y nunca te vas a olvidar! ¿Por qué nos hiciste esa broma? ¿Por qué? Si Broco le estaba muy enojado, ¿eh? ¿No es que las... Estimaste a mi amigo verde y ahora lo dejaste más verde oscuro? ¡Estoy todo idiota! ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó? ¡Habla! ¿Qué? Yo no pensé que la mansión fuera así ¡Alguien que traigan un inhalador para este viejito! ¿Qué pasa, bro? ¡Dinos, dinos! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué? ¡Toma, dinos! Estuve hablando con él ¿Con quién él? El ex dueño de la mansión Pero él murió Claro, es cierto eso que murió El viejito murió Hace tiempo Federico se llamaba, ¿no? ¿Pero qué te pasó? Me contó Que todas las 13 de noviembre ¿Qué? De cada año A las 3 de la mañana Aparece un espíritu 13 de noviembre Tenemos... ¡13 de noviembre, chicos! Hoy es 13 de noviembre ¿Qué? ¿Va a aparecer espíritu acá? ¡13! ¡13! ¡Aquí las tengo! ¡Para que me las... ¡Shh! ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Eh, bro! ¡Jolí, por favor! Esto es... Mira cómo está el pie No, no me siento bien ¡Para, parce! Ya te tiraste pedos En mi otro video Y ahora de vuelta Soy, parce, el tirapedos El tirapedos Pero ya, bro ¡No! ¡No! Son efectos que coloca Carlitos ¿Qué pasa, bro? Dale Tienes que contarnos más Más detalles de acá De la aparición Dale ¡Oh, pobre idiota! Se golpeó ¡No! ¿Qué? ¡Huele! Es que... Se golpeó ¡No! Dale, dale Párate, ven, ven, ven Eso es una tortura ¿Qué te pasa? Los golpes Todo es una tortura para él Hay que trabajar realmente Chicos, ¿ustedes están de acuerdo? O sea, Sebas O está haciendo una historia ficticia Nada más Sebas Te cuadra a ti Te cuadra a ti Yo creo que está exagerando un poco Exacto Es como Kaeli Está exagerando Eso es verdad ¿Qué te pasó, parce? Me dejó un mensaje Y me dice ¿Qué? Que Sebas Tuvo una... Chicos, papito, está demoniado ¡Eso! ¡Pero él siempre está demoniado! Mira, mira lo que hace Con razón es negro Así, le quitamos el demonio Mira, mira, mira ¿Qué te pasa? Tiene epilepsia, boludo No sé qué le pasa ¡Copito! ¡Eso es el... 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 Van a venir Vivan, Pizza Vivan gente, no es cobró No, no, no ¡Eso es eso! ¡Copito! 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 ¡A ver! ¡Copito! ¡Kopito! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Bängoli! ¡Bängoli! venga ayúdalo bro demonio no 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 a mi no me golpees demonio te reto a un duero no no te rezaras copito copito calmate bro calmate que te pasa jesucristo jesucristo reventor chicos osea copito dice que vienen mas osea ay 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 eres un fantasma ay 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 sal de ayer noo chico bro bro eres un fantasma diciendo que hay varios que estan viniendo ahora pero el hijo van a venir varios idiotas que que donna no 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 la puerta chicos en este momento vamos a ir abajo y vamos a enfrentarnos tipo a los fantasmas porque mira dónde está viviendo alguien y Y ahora se me tiene la puerta del baño solo ¿Qué? A ver No, 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 chicos, chicos, tengo miedo O de pronto alguien se tira un gas y esta solo ventilando el baño No, no, a ver, vamos, vamos Vamos ¡Guampa! ¡Guampa! No, ven, eh, Sebas, ven, ven para acá Tú eres el testigo acá, ven, ven para acá ¡No, no, 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 no hay nadie! ¿Cómo que no hay nadie? ¡Yo no dije que ni bromas! Yo por eso dije el chiste, solo que era yo, no, no No, no chicos son las tres no 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 como vamos a hacer así la bienvenida de la hermana de chau o sea, Iro viene y está todo toda la mansión está pasando cosas extrañas bueno, vamos vamos, vamos, parce, parce, espera, espera, espera déjame grabarlo, parce, parce, espera Te voy a dar el gusto a ti, no, no, no Y si te llega a pasar algo, pues que te pase aquí A mi no, barba Pero que te pasa esta cosa, esto es mucho raro, brother ¿Cómo estás a volver para Uruguay? Yo voy para Uruguay, yo creo ¿Cómo se van juntos? No Yo me voy a volver junto a acá, lo importante es irme de acá No, 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 no No veo que colchones tan demoniados Atrás, demonios Chico, estamos locos, tipo, estamos solita y loca Dale, dale, bro, dale No sale La puerta ¿Qué? Mira, 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 mira ¿Qué? ¿Pero cómo le vas a pegar a algo que no hiciste? Es un fantasma del más Es un fantasma, bro Dale ¡El brópolis! ¡Qué imprescindos, bro! Bro, ya Ya, ahí, tranquilos Chicos, dijeron que iban a venir más, mucho más personas ¿Qué te dijo? ¿Cuántos te dijeron que iban a venir? Muchísimos ¿Qué? Muchísimos ¿Sabe? Él sabe todo Él está Mira, 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 la cortina Una sombra, tarado De pronto es el viento, tranquilo ¿Cómo que el viento? Se la va a dar conmigo y con la pachamama Ven, 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 vamos Arce, tengo mucho miedo, bro Tengo mucho miedo Iro Iro, o sea, es de tus bienvenidas a seris cutas Pero, o sea, pasan todas las cosas Todas las cosas malas A ver, bro, acá Dale, 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 dale No, 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 no Olivia, es Olivia Olivia sí, Olivia Olivia va a dar conmigo Pero no sé, chicos, ¿cómo? Yo no creo mucho en los fantasmas Si nos quiere mandar un mensaje, a ver Broccoli, deja apagar las luces Broccoli, dale, dale, bro Estamos en un momento, dale Lo siento es que la gente está Solo piensas en fiestas, brocoli Y tanto le gustan las piedras lunares Tengo miedo, tengo miedo, bro Mira, y eso acá lo toman a broma, ven Mira, ella está mirando algo ¿Qué? ¿Quién? ¡Mira para mí, boludo! ¡Mira! ¡Siguiendo a la abuela! No, 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 no Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Bro, ven, ven para acá Vengan, chicos ¿Alguien sabe de dónde? Los dueños de esa mansión Chicos, vamos Y si nos vamos Y si nos acercamos a esta No, 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 no ¿Qué? No, 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 no Vamos, vamos para allá Vamos, vamos para allá Esta mansión, parce Tú siempre me decías Que esta mansión tiene algo que ver Con esta cuerda de los enigmas Chicos, pero si no saben Esta mansión está encantada Puede ser un portal De muchísimas dimensiones De igual que estén los enigmas Ven, pará Ven, pará Vengan, vengan, vengan Vamos para allá Vamos alrededor Vamos a cruzar la mansión Wi-Fi Vengan Chicos, estamos cruzando En este momento Las mallas Que ya nos limita Entre la privacidad Y lo público Vengan, vengan, vengan Casi asesina Casi asesina, casi asesina Vengan, chicos O sea, son las 3 de la mañana Y en este momento O sea, estamos saliendo De la mansión Wi-Fi Porque hay cosas que se mueven solas Hay muchos fantasmas ¿Me entiendes? ¿Cómo? Voló esa chapa Voló esa chapa Voló esa chapa Voló esa chapa Pero mira, mira, mira Olivia, mira No, no, no Olivia 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 Está rastreando Ah no, vino a orinar nomás Vino a orinar, ven chicos Vamos por allá Vamos por allá Tenemos que estar unidos acá Somos un equipo O sea, y este O sea, la bienvenida de Hiro La hermana de Chavo O sea, se va a volver loco O sea, se pasa Esto, ¿entiendes? Mañana me retiro O sea, viene y se va No entendemos Y si entramos a la mansión Y si entramos a la mansión Chicos, creo que esta es la mansión Esto es el centro de todo lo que pasa Lo malo acá en la mansión O sea, del costado Porque está acá Y nunca vemos una persona en esta mansión Si golpeamos, ¿vamos a golpear? Y si golpeamos Vamos a golpear Uy, me asustó Ah, mono Ese negro de mierda Un mono Un mono, eh Vamos a golpear Vamos a golpear Vamos a golpear No Dios ciega ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Uy, corre más rápido que el mapeo Chicos, tengo mucho miedo Yo no quiero golpearte No sé qué será eso, ¿eh? Que nervios está la puta O sea, esta casa La tiene abandonada hace... A ver, ¿de quién hiciste? Yo me voy para arriba Viva ¿Qué hice? Chicos, esto... Esto puede servir Esto puede servir Vamos, 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 chicos ¡Alguien a la puerta! ¡Alguien! ¡Vamos! ¡Salió un hombre ahí, chicos! ¡Salió un hombre ahí! ¡Desamantío! ¡No, no, no! ¡Salió una sombra! ¡No puede ser! ¡No, no! ¡Se prendió! ¡Alguien está ahí! ¡Alguien está ahí! ¡Alguien está ahí! ¡Dale, dale! ¡Vos, dale, dale! ¿Qué? ¿Cómo? ¡No, Iris! No te escape de... ¿Qué? Creo que el espíritu ese era un fiestero Le gustaba mucho la parranda, la fiesta, todo ¡Bien, bien, bro! Mira, tiene buena onda el espíritu Bro, tenemos que acabar... Siempre sucede, o sea, tenemos que acabar con todo esto ¡Se abre la puerta! ¿Qué es? ¡Carajo! O sea, el lote 196 ya me está... O sea, solo el número 196 ya me está dando mucho miedo ¡Vamos, chicos! ¡Ay, Dios! ¿Qué? Tiene mucha energía, Copito, pero... ¡Ahora es Copito! ¡Ahora! Ya no estás controlado por el... Siempre fui Copito Por Federico En vez, si tienes problemas ¿Sabes? Yo creo que el papá y la mamá y Copito provienen de Guacanda Chicos, tenemos que enfrentarnos a esto ¡Guacanda! ¿Tenemos que enfrentarnos o no, Sebas? ¡Guacanda! Bro, fuimos... ¡Faltera negra! ¡Espera, espera! Fuimos ahí a la mansión del costado y salió una sombra negra, ¿entiendes? ¡Ajá! Te lo juro, te lo juro Si llamamos a... Ah, capaz que era un hermano mío, pero... Si llamamos a los del country... No, no, no... Chicos, salgan algo... No, no... El country va a... No va a poner una multa No va a poner una multa No va a poner una multa No, ¿por qué si tenemos una duda? Queríamos averiguar qué es lo que está sucediendo ¿Qué es lo que está sucediendo? Los dueños, ¿qué hacen verdadera, amigas? ¡Shh! Salga la puerta, salga la puerta Te rompo todo No, no, no... Silencio, silencio No puede ser... Ya podemos... Tranquilarnos y pasar la noche ¿Qué quieres comer, parce? Quiero tomarme toda la... Te digo... ¿Qué? Aparte, dinero goloso Goloso Eh, 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 chicos Esas... Luces... Y esto... Las puertas, las mesas... Creo que esta noche... Las... Pensé que ya venía a dormir No, no, no... Ya, chicos, ya... Ya basta... Que está haciendo una broma acá... Eh... Deje todo esto... Chicos, no hay nada acá afuera... Venga, venga... Vamos a ir a la dirección... Ya fue, vamos... Ya nos sacaste... Bro... Ven, vamos... Vamos... Ya sé cuál es la solución... ¿Cuál es la solución? Vamos a llamar a un padre... Y que venga y desestorcice... Mire, yo la verdad... ¿Pero cuánto debe salir de eso? Siempre decía... ¿A qué clase de idiota... Se le ocurre quererte ahí... Cuando sabe qué fantasma... Uno sale... Se va... ¡Corre! Pero no... Nos quedamos como idiotas... A ver... Porque tenemos fuerza... Somos... A ver... No me conté... Somos seis... No nos va a pasar... Ven, ven... Vamos... Vamos a dormir... Vero, te pasó algo malo tipo algo para... No, pero recién llegué y la verdad que... Ya no quieres ni... ¿A vos, Sebas? ¿No? ¿No? No, para normal ahora sí... ¡Vamos, vamos! Chicos, o sea... Que Sebas se está guardando... Todo lo que sabe... Porque él se está guardando... Sebas se está guardando... Todo lo que sabe... Y está casando acá... Está pasando... O sea... No puede ser posible que... Se muevan todas las cosas solas... ¿Me entiendes? Vino como hater... Secuestró a mi amigo... pero es supuestamente el y ahora no esta diciendo nada no 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 brócoli se lo esta llevando para la mansión no no se lo esta llevando para la mansión para la mansión es verdad la mansión mire esta ahi esta ahi parce ven ven alumbra no puede ser parce pero que es chico llamen a la policia chicos llamen a la policia que ven parce alumbra aca aca vaya parce tenemos que ir por nuestro amigo brócoli tenemos que ir no tenemos que ir con nuestro amigo brócoli espera carlito yo te lo digo yo te lo digo porque es de experiencia brócoli no escuché que se era en la puerta segundo el quiere que vayamos a ese punto por eso tomo algo preciado de nosotros no mira mira brócoli brócoli aparecio chicos creo que a brócoli le acaban de insertar un chip le acaban de insertar un chip a brócoli lavaron el cerebro brócoli 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 somos tus amigos brócoli no vengas por nosotros brócoli brócoli soy tu amigo soy padre somos tus amigos yo a tu te cuide desde que bueno no eras un bebe desde 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 que no 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 brócoli brócoli no es rauuuull que bueno no 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 como lo ha禍